Amigos de Marca Claro y Claro Sports, es un placer saludarles desde Tempe, Arizona, en donde se llevó a cabo el evento The Ultimate Football Experience, organizado por la fundación del exjugador de la NFL, miembro del Salón de la Fama, Kurt Warner. Entre los invitados a este evento se encontraba el exmariscal de campo y expatiador de la NFL, Doug Flurry, quien ha tenido entre sus curiosidades la fortuna de formar una banda de rock junto con su hermano, llamada los Flurry Brothers, en donde él toca la batería. Flurry nos habló acerca de las personalidades de los músicos, mejor dicho, que han tocado junto con él en su banda, además de que nos contó en qué grupo le hubiera gustado tocar en dado caso de no haber sido jugador de la NFL. En el momento en que jugaba, mi hermano y yo nos dejábamos en el baño, y luego de repente tuvimos algunos amigos que vinieron a venir y empezó a sonar bastante... Es tan mucho divertido, es tan divertido, es tan divertido. I can go down to the basement and I'm a drummer so I just beat the hell out of them for 45 minutes, an hour, crank the stereo, and it's a nice release for me. You don't get beat up and you never lose. I've had the privilege of playing with the guys from Leonard Skinner, I've had the guys from Aerosmith, maybe Joe Perry on guitar. My favorite right now out there playing are two guys that, Tico Torres from Bon Jovi and a guy named Michael Cardelloni that's playing with Leonard Skinner. No doubt about it, I got more Skinner paraphernalia and I've had a chance to play with him, which was a big rush, so yeah, that was fun. Skinner and be their drummer. They're just the southern rock thing, I was a kid, I lived in Florida and I just love the screaming guitar parts, three different guitar parts and hearing it all, that would be my genre. Informo desde Tempe, Arizona para Marca Claro y Claro Sports, Carlos Torres Bujanda.